¿Qué es Eduardo Vargas? A nivel selección ha tenido muy buenos rendimientos, más allá de que en su club no ha tenido continuidad y por eso la posibilidad de saber que un jugador de contacto potencial tenemos que recuperarlo. Hay que ver cómo llegar lunes, si ya está preparado para trabajar con normalidad para intensificar los trabajos para que llegue de la mejor forma. Todas las ausencias que se van generando que uno no espera generan un tipo de angustia porque en realidad uno se proyecta con una opción. Esteban, antes del partido de Colo-Colo, cuando nosotros hablamos con él, él se quería sumar enseguida el día lunes, no el día jueves, para tener más días de preparación. Lamentablemente le apareció una lesión que, hablando con los médicos, hablando con él mismo, llegamos a un acuerdo de que indudablemente iba a llegar muy fuera de forma la Copa. Entonces decidimos desconvocar a un jugador que realmente nosotros en un momento pensamos que iba a ser muy útil para la Copa América. ¡Gracias!